Está trayendo bocinas y otra extensión. Papá, dime, dime dónde estás. Bienvenido a la feria ganadera. De la República Mexicana. De la República Mexicana. Hijo del papá. Y mis 50 mil pesos que me amarraron como puerco. Mira Ana, está muy contenta. Está repechido. Está trayendo bocinas y la calzota. Está trayendo la mía.